Fue difícil entender que ya no me querías Que gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Que gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Que querías estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte, mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos me corres Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no Te la mandaste Y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada Ah no Que no Si lo vi yo Y en cada rato te pensás que es loco A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te importó Que no Si lo vi yo Y en cada rato te pensás que es loco A mi vida la manejo yo Te di hasta el alma y no te importó Manda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Ándate a cagar No, no Te la mandaste Y ya no hay vuelta atrás Y otra vez El riquito Y otra vez Y otra vez El riquito Y otra vez Que risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar que te dé Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el party Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el party Su meneo me la deja el pelo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja el pelo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Pi-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u La que es una chica que le gusta lo humum, que le gusta lo humum, que le gusta lo humum Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea lo humum, se menea lo humum Para vos, se va a entrar Para vos Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra Todos hacemos palmas Viendo la joda no nos para ni la lluvia La noche me llama a ser vol de control Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Cumbia Para vos Ay porque dice que nosotros los argentinos no sabemos bailar ni hablar ni mover la cadera Ahora le traemos un movimiento grosero que dice así Sabroso Mami, llego tu papi y vengo para verte carlo Mami, llego tu mamá Y estoy aquí para verte carlo Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene Porque nunca ando buscando mujeres El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando mujeres Mami, llego tu papi y vengo Mami, llego tu papi y vengo Mami, llego tu papi y vengo El morenito El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera Tu sabes que yo soy el que te mantiene El único que te conviene El único que te da lo que tú quieres El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando mujeres Ven que ya estoy aquí Tu papi llego, tu papi llego Ven que ya estoy aquí Tu papi llego, tu papi llego El que te derrite los helados Llega tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llegó tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera ¡Vamos a los ojos! 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 ¡Sabroso! Ven que ya estoy aquí Tu papi llego, tu papi llego Ven que ya estoy aquí Tu papi llego, tu papi llego El que te derrite los helados Llega tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llega tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi lindo Tu papi rico Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera La vida entera A la derecha 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 A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mi me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Tiene los señales Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Rafa Pero que swing Y no me la doy Panito cassia Rosario Rosario Tienes swing Y baila swing Que lindo swing Y goza swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con muchos swing Ok mujeres, todo el mundo A la derecha, a la derecha, a la derecha Otra vez A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la izquierda Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Tú me aplaudes Sa, sa, que tú me aplaudes Tú me aplaudes Tú me aplaudes Tú me aplaudes Pensa que más aplauda, sí Pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Pese a que más se aplauda, sí, pese a que más se aplauda, no Pese a que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos Los contactores, y los maestros Y los salvajiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Mesa, mesa, mesa que más se aplauda Mesa que más se aplauda, mesa que más se aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Me saca más a flora, me saca más a flora, me saca más a flora Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa, los de Río Medio Sa, sa, buena vista, sa, maniobrista, sa, quinta etapa Sa, 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 medano del perro, sa, sa, la veintiuno Sa, 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 la Cuauhtémoc, sa, sa, colonia centro Sa, 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 Zaragoza, sa, 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 la Huaca Sa, 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 costa de oro, sa, 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 costa verde Sa, sa, el Virginia, sa, sa, el Reforma, sa, sa, mocambo Sa, sa, boca del Río, sa, 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 el Manantial, sa, sa, sa La Carranza, sa, 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 y todo el mundo Sa, 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 yacusa, yacusa, y los de Tabasco, sa, sa Los poblanos, sa, 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 los chilangos, sa, sa De Durango, sa, 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 de Sonora, sa, sa, Sinaloa, sa, sa Y todo el mundo, sa, 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 yacusa, yacusa Y los de Acapulco, sa, 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 Guadalacara, sa, 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 Guanacuato, sa, sa, sa Nuevo León, sa, 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 Tijuana, sa, 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 Reynosa, sa, sa, sa Y los de Tepito, sa, 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 yacusa, yacusa Los de Jalapa, sa, 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 Orizaba, sa, sa, sa Los de Córdoba, sa, 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 Bosa Rica, sa, sa, sa Minatitlá, sa, 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 Guaxacualco, sa, sa, sa Ciudad Mendoza, sa, 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 Alvarado, sa, sa, sa Ciudad Cartel, sa, 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 y los carochos Sa, 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 yacusa, yacusa El Irapuato, sa, sa, sa El Monarca, sa, sa, sa El Monterrey, sa, sa, sa El Necaxa, sa, sa, sa El Toluca, sa, sa, sa El Cruz Azul, sa, sa, sa Los Pumas, sa, sa Las Chivas, sa, sa El América, que chilla a su madre Arriba los tiburones Sa, sa, sa Yacusa, yacusa Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Ay se menea, se menea 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 Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, de su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, de su sabor Llegó la nena, que espero yo De pelota de morena, de su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Cadena que me arrebatan, así es su amor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, de su sabor Llegó la nena, llegó el bombón De chocolate, de su sabor Bailando Sabroso ¡Eh! 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 ¡La 21! ¡La 21! Bombón de chocolate, bombón Y la quiero yo Bombón de chocolate, bombón Y la cintura Bombón de chocolate, bombón Ay que rico es mi bombón, bombón de chocolate bombón Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate morena es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate que bate es su sabor Mi bate que bate de chocolate Ay que rico es mi bombón Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un venero en la isla De tus deseos son De tus deseos son Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Mi amor Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, pero, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja! ¡Nueva, gente! ¡Achuno! Hila del Foscuentes Baila mi cumbia ¡Ey! 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 ¡Uum! ¡Vaya que sabor! La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas ¡Vaya que sabor! La cumbia se fue sana, la que baila con ganas Baila suave zona, vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bájolos, baila mi cumbia ¡Gózalo morenita! ¡Oye! ¡Prende la vela! ¡Que me quemo! ¡Wiii! ¡Para El Salvador! ¡Tierra linda! ¡Wiii! ¡Vaya! 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 Con el millo y el amador, la cumbia van a bailar Con el millo y el tambor, bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores, delan todo con sabor El estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan del corazón Y ese es el sabor De mi tierra Nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan del corazón Al estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan del corazón Y ese es el sabor De la cumbia Música ¡Weepa! Música Esta noche hay fiesta en la playa, esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar, abrazado con mi norena y poder gozar Abrazado con mi norena y poder gozar Esta noche hay fiesta en la playa, esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar, abrazado con mi norena y poder gozar Abrazado con mi norena y poder gozar Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Tomemos Fernando y vamos gozando Tomemos Fernando y vamos gozando Esta noche hay fiesta en la playa, esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar, abrazado con mi norena y poder gozar Abrazado con mi norena y poder gozar Y yo quiero estar, abrazado con mi norena y poder gozar Sabor Sequeiro Este Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal, yo si me enamore Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busquen, que no te llamen Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Era muy tonto hacerle caricia hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal, yo si me enamore Me dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busquen, que no te llamen Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Era muy tonto hacerle caricia hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Porque siempre quiero más de ti Y tú te vas a enamorar Y tú te vas Y tú te vas Alcanzar Alcanzar no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado De Iztapalapa para el mundo Con amor Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar